Música ¿Cuántos años tienes? 10 años 10 añitos, vean Música Mi nombre es Matriz Nibet Rodríguez Luis Y pues te ayudo a mi mamá Aquí en esta fondita que se llama Comedor Dos Hermanos Y estoy para servirles, pues hoy son las meseras Pues entre mi papá y yo Los dos somos meseros Los dos somos meseros, estamos para servirles Mi mamá hace unos ricos guisados Bien sabrosos El día de hoy hizo carne asada Y chile ajo de panza Sabe hacer costillitas Este, moles Ayer un mole de iguana Lo más sabroso Diferente cada día, ¿verdad? Sí, diferente cada día Para que no les aburra la comida No se enfade No se enfade Mírenla Muchas gracias, mija Que Dios te bendiga Sí, conmigo No se enfade No se enfade